Pero señores, nos vamos, nos vamos de inmediato con estas informaciones, porque hoy está la cosa dura, dura, dura en República Dominicana. Desalojos para ampliación del metro sorprenden a ciudadanos en la autopista Duarte. Cuando viene a ver a Taniño Mogote, lo desalojaron de por ahí, de la autopista Duarte, y no se dio cuenta. Si aquí hubiese estado mi niño y yo, estuviésemos muertos. Expresó Domingo Ogando, quien es uno de los padres de familia que residen en las inmediaciones del kilómetro 13 de la autopista Duarte, respaldo a la MEDA, donde se están produciendo desalojos repentinos para permitir la continuación de los trabajos de ampliación del metro de Santo Domingo. Aquí hay un problema serio, porque cuando se va a desalojar alguna área, la gente siempre se resiste. Y las autoridades como que nunca han aprendido a manejar este tipo de situaciones. Pero, están convertidas las zonas de hace mucho tiempo que iban a desalojar y que iban a hacer ampliación del metro. Pero, esperemos a ver. En dos días, señores, en dos días, ya han encontrado dos cadáveres atados de pies y manos en el río Soco, ahí en San Pedro de Macorís. ¡Qué duro está eso! En menos de 48 horas, dos cadáveres encontrados en esa zona. Luis Abinader dice, los que piensan que hay diferencias entre un sector y otro, es todo lo contrario. Al encabezar la entrega de viviendas edificadas mediante alianzas público-privada, el presidente Luis Abinader expresó que no hay favoritismo en algunos sectores, como alegan algunos ciudadanos. Bueno, señores, agentes heridos en explosión en el Palacio de la Policía están en quirófano. Parece que no es fácil la situación. Al menos, al menos, dos agentes heridos por explosión en el Palacio de la Policía. Al menos dos agentes policiales resultaron heridos luego de una explosión producida este sábado en la Intendencia de Armas del Palacio de la Policía Nacional en el Distrito Nacional. Que es juidero. En otra información, al menos 12 presos muertos. 12 presos muertos en un enfrentamiento a tiros. Pero eso fue en una cárcel allá en Ecuador. No vengan a pensar que fue aquí. Aquí no la gente cree que fue aquí, no. Fue en Ecuador. A donde hay un juidero grande y una empujadera es en la Dirección General de Pasaportes. Y dice la directora de pasaportes que no se desesperen, que hay libretas y vamos a tener más libretas. Hay que lío este con los pasaportes. Taiwán. Taiwán es vulnerable a ataques aéreos chinos según documentos filtrados en Estados Unidos. Bueno, qué lío. Robo Sofía. Dice que los dominicanos son cálidos y amables. Desde hace más de dos semanas ya sabía que la visita de la Robo Sofía sería más anticipada del Foro Global Inteligencia Artificial. Y hay un lío con las declaraciones de la Robo. Porque la Robo dice que le tergivenzaron lo que ella dijo. Porque sabe tanto que hasta aclaró eso. Ella dijo que no fue en los últimos tres años. Ella dijo que fue en los últimos 40 años. Que tengan cuidado. Señores. Pongan sin metal con otra cosa. No con esa Robo. Que eso sabe demasiado. Demasiado sabe. Cientos de jornaleros mexicanos se dirigen a los campos agrícolas en Estados Unidos. Es buscando trabajo que anda. Advierten. Fenómeno del niño. No, no, no. No de niño en Bogote, no. Este es otro fenómeno. Fenómeno del niño. Podrá favorecer sequías más severas y picos de calor. Bueno, esperemos. Esperemos que ese fenómeno entonces traiga el equilibrio con esta sequía que ha sido tan fuerte en los últimos días. El Ministerio de Defensa explica el incidente en que murió un ciudadano haitiano en la frontera con Himaní. Por fin lo están explicando. Pero debieron ayer mismo, ayer mismo, debieron explicar qué fue lo que pasó. Miren, el Ministerio de Defensa informó que un ciudadano haitiano resultó muerto y otro herido tras un forcejeo con un oficial del Ejército de República Dominicana en el paso fronterizo del municipio de Himaní en la provincia Independencia. Dice el informe que la independencia atribuyó, o la dependencia, que es el Ministerio de Defensa, atribuyó el origen del incidente a que el oficial detuvo a un conductor, a un extranjero que manejaba un camión de manera inapropiada en el mercado Los Limones, junto a la frontera del lado dominicano. El conductor de nacionalidad haitiana reaccionó de forma violenta y atacó al oficial con el apoyo de otros compañeros de su país, situación en la que el soldado se vio obligado a defenderse en el forcejeo, se produjo un disparo que hirió a dos nacionales del vecino país, dice el comunicado. El ministerio precisó que uno de los heridos falleció mientras recibía atenciones en el hospital de Himaní. El cuerpo fue entregado a sus familiares y cuando estos regresaban a territorios haitianos con el cadáver, en la comunidad vecina del lado haitiano se produjo un desborde y algunos comenzaron a lanzar botellas para el territorio dominicano. Efectivos policiales haitianos reprimieron la protesta con gases lacrimógenos, agregó el documento. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, la situación fue controlada por la intervención de la policía de Haití y el despliegue militar del lado dominicano. En la misiva se indicó que se permitió a todos los vehículos haitianos regresar al territorio de su país antes del cierre de la puerta del acceso que existe en la verja que separa ambos países en el punto de la frontera. Por otro lado, el ministerio lamentó que una vez que las redes sociales se utilizan para difundir datos e imágenes sobre el tema fronterizo acompañados de informaciones que no se corresponden con la verdad y distorsionan los hechos para alarmar a la sociedad. Pero eso pasa precisamente porque son las autoridades las que no informan la cosa a tiempo. Además, si hay un video que anda por las redes, un video que está en las redes sociales y ese video se ve que fue grabado por gente que trabaja ligado a la misma guardia. Arnold, prepárate para que me ponga este video. Para que ustedes vean este video que estaba, que estaba por todas partes y que la gente estaba confundida con el video. Pero, ¿qué es lo que pasa con el video? Que las autoridades no habían explicado nada. Arnold, ponme el video. No oigo nada de lo que dice el video, pero está bien. No oigo nada de lo que dice el video. ¡Vamos, vamos, vamos! Se llevó a las puertas, compadre, ¿con quién es la puerta? ¿Con quién es la puerta, compadre? Ya, 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 vamos a cerrarla ¡Eh, Mendes! ¡Vamos a cerrarla, vamos! ¡Vamos a cerrarla! ¡Vamos a cerrarla! ¡Vamos a cerrarla! ¡Vamos a cerrarla! Entonces, ¿quién estaba inventando? Porque el video está ahí, hubo un problema. ¿Y cuál fue la reacción que debió adoptar el Ministerio de Defensa? De una vez, informar al país el hecho que pasó, pero usted se quedó calladito, no dijo nada y la información corrió por todas partes. ¿De qué? De que los haitianos habrían roto la puerta, porque en ese video hay una gente que lo dice, que rompieron la puerta y entraron. Y la actitud de los militares que están ahí, no están mostrando que fue que ellos le abrieron la puerta para que los haitianos se fueran. No, fue que hubo una dificultad. Además, no es que la policía haitiana había controlado nada de aquel lado, porque usted vio cómo estaban la botella y la piedra cuando las autoridades de República Dominicana estaban intentando cerrar la puerta. Había un problema, y un problema serio en esa frontera. Lo que pasa es que aquí todavía se quiere vivir callando la verdad, y la verdad no se puede callar. Arno, ¿tú me decías algo? Sí, sí. Yo le quiero dar mis respetos al oficial que grabó eso, porque estaba en una situación muy tensa. ¿Y tú sabes si fue un oficial? O el civil, o cualquiera, cualquiera. La persona que grabó ese video tiene mis respetos ahora mismo. Hay varios videos de la situación. ¿Por qué es que ahora no se puede hacer nada oculto? Todo lo que se hace sale a la clara. El Ministerio de Defensa está emitiéndose comunicado en el día de hoy porque ese video estaba en las redes. Y algo tienen ellos que decir. Y no va a decir, el Ministerio no se va a echar la culpa de que ciertamente los haitianos rompieron la puerta y entraron sin que les revisaran la mercancía que se llevaban. Porque una de las cosas que se dice es que habían haitianos con camiones llenos de arroz y hay una prohibición de la exportación de arroz. Ahí era el que estaba el tranque. Eso es lo que tienen que decir la verdad, no es otra cosa. Seguimos con más. No se me desesperen, porque aquí hay un tolete que va a hablar ahorita con ustedes. Estoy dando un chancecito a que él se informe primero, porque él está atento a las informaciones que estamos dando aquí. Para entonces, entrar con todos los detalles de un gran evento que se va a desarrollar en Villa Altagracia, en Bonao, en San Cristóbal, en Sánchez Ramírez. Me quedó otra provincia. Es el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. Ay, Dios mío, es por toda parte que anda ese evento. Y eso voy a hablar más adelante. No se me desesperen, porque vengo ahora con los detalles de lo que pasó en el Palacio de la Policía Nacional. Que todavía hay gente que está corriendo arroz, pero no te vaya todavía. Espérate, espérate, que rápidamente, porque tengo poco tiempo. A ver qué me dice Héctor Muñoz. Héctor, saludo. ¿Cómo está usted? Buenas, buenas noches, mi hermano. Mire, le voy a decir una cosa. Con relación a eso, ahí se está demostrando que la debilidad que tienen estos militares. Mire, yo hubiese estado ahí y los muertos lo iban a recoger con palas mecánicas. Porque cuando se agrede nuestra nación, sea quien sea, hay que repelerlo con las armas. Bueno. Y usted no ve la permisibilidad que tienen estas autoridades. O es que esos jodidos guardias no tienen los pantalones. Que nos entreguen a nosotros, que nos entreguen a la frontera a nosotros. Que le vamos a resolver ese problema en tres días. Deje eso así, Héctor. Deje eso así. No, oígame, William, le voy a decir una cosa. Ya estamos a la víspera de cumplir 58 años. Y le voy a hacer un llamado contundente a los, tanto a los, a los ministros, el ministro de defensa y al secretario, y al, 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 al de la Marina, Policía Nacional, Ejercicio. Que si ellos no tienen el valor y tienen los colgantes, deben de tenerlos solos. Que no lo entreguen a nosotros. Aún nosotros ya estamos gente que tenemos tantos y pico de años. Que le vamos a resolver ese problema en tres días. Mire, Héctor. En tres días se lo resolvemos. Héctor, aquí me dice el niño Mogote, que aclare eso, de los 58 años. Si es que usted cumple 58 años de edad, o 58 años que peleó la revolución. Óigame, le he hablado, 58 años de edad, de la edad que ha cumplido la revuelta armada del 65, se cumplen ahora el 24. Sí, por eso me estoy diciendo. Eso es lo que quiero que usted me diga. Que son 58 años que usted participó en esa revuelta de abril y que usted todavía está dispuesto a volver. No, mire, le voy a decir una cosa. Yo es molo en los principios de los padres de la patria y Gregorio Luperón. Aún yo me estoy arrastrando como una culebra. Aún yo me estoy arrastrando como una culebra. Le voy a decir una cosa. Mi sangre la voy a dejar tintada en nuestro suelo patrio para que se respete. Porque es que, óigame, usted no está viendo lo que hicieron esos bandidos en San Cristóbal. Deje eso así que hay policía haitiano también. Eso es lo que pasa. No importa que hay haitiano, olvídese de eso. Acuérdese aprieto y me pase por al lado, se fue. No, así no. No vemos esto. Esto es puñón. Esto es puñón. No vemos, no vemos esto puñón. Que usted está muy duro hoy. No vemos. Señores, seguimos con más del contenido de este espacio. El puerto, el programa que une la familia. La paz es la manifestación del fruto del Espíritu Santo. Ahora los domingos a las 5 de la tarde por el Canal 6, el Canal del Sol. Y los sábados a las 10 de la noche por el Puerto TV. La revista de investigación a fondo. ¡Dios mío! ¡Dios mío! El puerto, el programa que une la familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!